El ateroma es una lesión viva, dinámica e inflamatoria. La hipercolesterolemia no es más que uno de muchos factores que pueden dañar el endotelio vascular y contribuir un punto de apoyo para el inicio del ateroma. Cuando proliferan las partículas del LDL, se acumulan en la íntima, donde pueden experimentar oxidación y desencadenar la inflamación del endotelio. Los mediadores de la inflamación secretan monocitos y atraviesan el endotelio. Una vez en la pared exterior, se convierten en macrófagos que captan LDL modificado. Los macrófagos, ya denominados células espumosas, forman las lesiones incipientes, posiblemente reversibles, conocidas como depósitos adiposos. Conforme madura el ateroma, los depósitos y los factores de crecimiento producidos localmente migran hacia el subendotelio y proliferan. La capa fibrosa resultante separa la sangre del núcleo lipídico subyacente, altamente protrombolítico. Otras características morfológicas de la maduración de las placas incluyen calcificación de la íntima y muerte de las células del núcleo lipídico. Las lesiones fibrosas maduras desencadenan episodios trombóticos con menos frecuencia que las lesiones con cubiertas fibrosas más delgadas. En otro apartado se explica el origen de dichas complicaciones. Las 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 Gracias.